En el tejido del universo descubrimos un principio eterno y sagrado La interdependencia como proclama el puta cautama Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado Está apuntado en nuestro pensamiento y en el techo de nuestros pensamientos Este es el corazón de la interdependencia La comprensión de que todas las cosas están intrínsecamente entrelazadas En una danza cósmica de casas y condiciones La interdependencia no recuerda que ninguna criatura, ningún átomo, ningún pensamiento existe en aislamiento Somos como hojas de anécimo árbol de la pila Conectados por invisibles hilos de energía y propósito en cada acto, en cada elección Forjamos el destino de todos los seres En el entendimiento de la interdependencia encontramos la liberación del ego y la semilla de la compasión Como nos enseña Tich Natham, la interdependencia es una maravilla Es la base de la vida y la novida Al reconocer que somos co-creadores del mundo que habitamos Nos convertimos en guardianes de la tierra y sus criaturas La interdependencia es un recordatorio de que nuestras acciones tienen consecuencias Y cada elección es una semilla sembrada en el jardín del universo Como el sabio laus y proclama La naturaleza nunca se apresura y sin embargo todo se logra En la quietud y la observación atenta encontramos la sabiduría Pero actuar en armonía con la totalidad En el corazón de la interdependencia le hace la oportunidad de trascender el sufrimiento Como nos recuerda Pemachodrón A través de la interdependencia encontramos el camino hacia la liberación del sufrimiento Al comprender que nuestra propia liberación está intrínsecamente ligada a la liberación de todos los seres Encontramos la motivación para trascender el ego y abrazar la totalidad La interdependencia es una danza sin fina Una simonía de causas y efectos que trasciende los confines del tiempo y espacio Nos invita a reconocer que somos co-creadores del mundo y nos desafía Actuar con sabiduría y compasión en cada momento Recordemos siempre que en la red de la interdependencia encontramos la esencia de la unidad y la promesa de la liberación En cada acto de amor y compasión en cada elección consciente Dejemos el tapiz un mundo más luminoso y armonioso Esa es la comprensión profunda de la interdependencia Que encontramos la llave para transformar el mundo y realizar nuestra verdadera naturaleza Despertemos a la danza de la interdependencia y caminemos hacia la libertad ¡Suscríbete al canal! Gracias.